...es que hoy en la lluvia, ¿no? ...así... ...estamos haciendo algo, muchachos Mirá, están limpiando la basura Jamás lo han hecho un domingo, pero Eso es porque saben que están ... ... ... ...es que se presentan contigo ...es que se presentan contigo ...es que se presentan en los otros ...es que se presentan en los otros ...es que hay en Coatí, claro Pero el Coatí es...estos son los depredadores de los otros El Coatí es depredador de las aves Ah, claro ...es que ponen... ...hay un Coatí... ...no me acuerdo que... ...en... ...en el parque ...es que... ...se venían a la cabaña ...y que...se tocaban la cabaña ...porque se dique la gente en la aves Esta, mirá, otra vez vos querés decir que están al lado de la jaula Ah, esta, mirá, mirá Esta, ¿qué opinás vos entonces de que están al lado de la jaula? No, no pueden estar al lado de la jaula Tiene que haber una...una valla de contención ...una barrera de separación ... yo tengo la montaña ... ... ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video